Me paso el día bailando, a la canita mientras tanto, no para debo de estar. Me paso el día brincando, ya con muchos ritos a brincando, no vamos a todo descansar. Me paso el día bailando, a la canita mientras tanto, no para debo de estar. Me paso el día bailando, a la canita mientras tanto, no para debo de estar. Me paso el día bailando, a la canita mientras tanto, no para debo de estar. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Lo paró? ¿Yo la hago? ¡No! ¡No! ¡No!